Hola, aquí nos vemos otra vez. Hoy estoy en el campo. Mira qué bonito. Tengo mucha ilusión para compartir con vosotros una cosa genial para sacar los acordes de un tema musical o una canción. Es una fórmula secreta y con un poco de práctica podéis usar esta fórmula y podéis sacar los acordes de casi cualquier canción, con un poco de práctica. Hola, buenas tardes. Aquí lo que he hecho, he hecho una lista de la frecuencia de los acordes en una tonalidad determinada. Aquí estamos en el modo mayor, es decir, las canciones mayores responden a esto. Tenemos aquí los tres acordes que salen con más frecuencia. Vamos a suponer que tenemos 100 canciones. Entonces, en esas 100 canciones, un 40%, un 45% va a ser un sol. Bien, la otra mitad, 45%, más o menos, va a ser sol. Y otro 45%, más o menos, va a ser re o re séptima. La séptima es opcional. Y luego el 10% que falta va a ser do. Entonces, cumpleaños feliz va a ser sol, re, sol, do, sol. Y va a haber más sol y re que el do. Entonces, en una canción determinada vamos a tener sol y en re como la mayoría y do como el acorde que aparece un poco menos. Eso es un poco fluido. Hay canciones que usan una tercera parte cada uno, pero eso depende un poco del tipo de canción. Pero como norma general, el acorde que aparece más está primero y este, por esto se llama la tónica, lo que da el tono. Este se llama la dominante porque predomina y esto se llama la subdominante porque es la que aparece un poco menos. Aquí tenemos lo mismo y ahora vamos a coger una canción determinada y vamos a ver qué acordes pueden aparecer. Entonces, todos estos acordes pueden aparecer, es decir, sol, re como séptima o sin séptima, do, todos mayores. Y luego tenemos dos pistas distintas o pueden aparecer la menor, mi menor, si menor o fa disminuido o un fa. Pero por otro lado puede aparecer el mismo acorde como acorde mayor o con acorde mayor con su séptima. Entonces, tenemos la opción de tener un la, un mi, un si, un fa sostenido menor o un fa sostenido menor séptima, que es otro acorde distinto. Entonces, ahora, ¿cómo empleamos esto en la práctica? Pues cogemos una canción, tiene que ser una canción en sol. Después os voy a dar un ejemplo. Empezamos a ver cuál es el primer acorde. Lo más probable es que sea un sol. Y ahora, vamos a ver cómo se emplea esto en la práctica. Entonces, lo más probable es que el primer acorde va a ser un sol en la tonalidad de sol mayor. Bien, el acorde siguiente, lo más probable es que sea un re o un re séptima. Entonces, probamos el re séptima y si no sale, pues entonces vamos a pasar al siguiente, que sería un do. Entonces, probamos sol y ahora con un do y a ver si funciona. Bien, si funciona, pues lo apuntamos. Si no, vamos a coger, probar la mayor y la menor. Entonces, después del sol, probar un la menor, un la mayor o un la séptima. Lo más probable es que sea un la menor. Bien, ahora tenemos los dos primeros acordes. Bien, ahora seguimos de la misma forma. El tercer acorde vamos a buscarlo de la misma forma. Vamos a ver si un sol, poco probable. Bien, entonces probamos un rey. Este no es. Bien, probamos este. Este no es. Bien, vamos probando hasta que llega al último acorde. Y lo más probable es que el acorde misterioso, que aún no lo hemos encontrado, se encontrará antes de llegar al final. A postas he puesto los acordes principales con letra grande y los acordes menos frecuentes más pequeños. Bien, entonces, bastante fácil, porque los dos sextos en segunda fila son la, la menor, la mayor o la séptima. El siguiente, mi menor o mi mayor o mi séptima. Entonces, hay siempre las dos opciones. Y eso lo probamos a la vez. Y poquito a poco vamos identificando los acordes de la canción. Bien, así de fácil. Vamos a ver la última fase de la serie, cómo sacar los acordes de un tema musical o de una canción. Aquí tenemos lo mismo, pero en modo menor. Entonces tenemos los tres acordes principales. Tónica, dominante, que es lo que domina, y subdominante, que es de segunda fila. Entonces, probamos si es un mi menor. Bien, si empieza con un mi menor, pues lo apuntamos y después al acorde siguiente lo más probable es que sea un si o un si séptima. Es decir, séptima o sin séptima. Bien, y luego, en el cambio siguiente, lo más probable es que sea otro mi menor. Y luego, al fin y al cabo, aparecerá un la menor. Bien, si el acorde tiene más de tres acordes, tenemos que ir, si la canción tiene más de tres acordes, tenemos que ir a esta fila aquí, que es la misma que miramos en el modo mayor, que las, los nombres grandes, los nombres que van en letra grande, son los principales. Entonces, probamos un mi menor, es el mi menor. Bien, el siguiente, a ver si es un si, si mayor o si séptima. Podría ser también un fa sostenido disminuido. Lo más probable es que sea un si séptima o si mayor. Bien, y ahora, el acorde siguiente, lo más probable es que sea un mi menor. Y ahora va a aparecer uno de estos. Probamos el fa sostenido menor séptima, o el la menor, o el do, o el la con o sin séptima. Y así vamos probando, porque aparecen por frecuencia, es decir, esto es lo que es menos probable que aparezca. Estos sí van a aparecer, pero lo más probable son estos. Bien, y así va el sistema. Y ahora lo dejo en vuestras manos para probarlo. Aquí tenemos lo mismo, pero en modo menor. Entonces tenemos los tres acordes principales, tónica, dominante, que es lo que domina, y subdominante, que es de segunda fila. Entonces, probamos si es un mi menor. Bien, si empieza con un mi menor, pues lo apuntamos, y después al acorde siguiente, lo más probable es que sea un si o un si séptima, es decir, séptima o sin séptima. Bien, y luego, el cambio siguiente, lo más probable es que sea otro mi menor, y luego, al fin y al cabo, aparecerá un la menor. Si la canción tiene más de tres acordes, tenemos que ir a esta fila aquí, que es la misma que miramos en el modo mayor. Los nombres que van en letra grande son los principales. Entonces, probamos un mi menor, es el mi menor. Bien, el siguiente, a ver si es un si, si mayor o si séptima. Podría ser también un fa sostenido disminuido, lo más probable es que sea un si séptima o si mayor. Bien, y ahora, el acorde siguiente, lo más probable es que sea un mi menor. Y ahora va a aparecer uno de estos. Probamos el fa sostenido menor séptima, o el la menor, o el do, o el la con o sin séptima. Y así vamos probando, porque aparecen por frecuencia, es decir, esto es lo que es menos probable que aparezca. Estos sí van a aparecer, pero lo más probable son estos. Bien, y así va el sistema. Y ahora lo dejo en vuestras manos para probarlo. Gracias. Gracias. Gracias.